A día de hoy los títulos de Mediaset España se encuentran inmersos dentro de una fase correctiva dentro de una tendencia alcista de grado mayor. De hecho, desde que comenzara el año el precio no ha hecho otra cosa que construir máximos y mínimos decrecientes y así es imposible subir. Ahora bien, en el muy corto plazo podemos observar cómo el título ha conseguido frenar los descensos desde la base del canal bajista por definición soporte de los últimos meses. En teoría, como mínimo, cabría apostar por un rebote hacia la parte superior del canal bajista mencionado ahora en el entorno de los 8,10 euros.